amigos qué tal cómo están miren vamos a verlo de la vacuna de quien los reyes pero y creo que llega hasta allá como te dijo los papeles no sabe porque si hay un cotorno creo que se iba hasta el dita gente atrás de la auditoría hay que darle la vuelta aquí es que ya había gente miren aquí va a ser en el auditorio pero si hay fila inclusive cerraron varias calles esta es la avenida tezcoco igual está cerrada un tramo vamos a ver no tengo preguntas igual es del otro lado yo creo que entonces te esperas o yo voy yo me explico y te vas con los niños ya cuando vaya a llegar ya ya este pues es que no va a estar los dos o bueno no sabe primero no 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 vamos a darle la vuelta aquí atrás a la auditoria a ver si no nos tardamos mucho yo creo que sí bueno miren estamos aquí atrás de la es la Proco antes Proco ahora es Fiscalía estamos aquí atrás de la auditoria vamos a ver vamos a ver cómo está por acá miren es mojonzotes entonces la otra no entonces igual salimos por la que es poco de otro lado ahí es donde ya está pasando la gente ahí estamos para allá ahí está calle no sé qué es o cuál es sí avenida industrial bueno hasta acá está la fila miren hubiera sido más fácil por allá bien aquí está la fila vamos a formarnos aquí y ahorita vamos a ver vemos qué qué sucede trajiste pluma no hay pluma ahí no si no ahorita voy vamos a esperar aquí a ver qué relajo qué show le vamos a pasar aquí como que el filtro vamos a ver vamos a ver vamos a ver el documental primera vez primera vez los dos sí le salvo le salvo le salvo los dos la hija te van a pedir le salvo le salvo le salvo le salvo le salvo 39 si le salvo aquí un filtro bueno bueno así es como que un primer filtro miren ahí ya está la de más gente vamos a ver Vamos a esperar, ahí hay otro ¿Le faltan datos allá? Sí Igualmente, si les falta algún dato, están apuntados ¿Le faltan algún dato? ¿Esto va acá también? Lo mismo, sí, gracias La verdad es que no hay mucha gente, pero bueno Miren, esta es la marca de la vacuna que van a poner Parece ser que es una de las que ayuda a las variantes que hay Según es muy buena, es la mejor que hay aquí en México Vamos a ver si es cierto Vamos a llenar esto y ahorita pasamos de aquel lado Ahora ya vamos de este lado a ver qué sucede Aquí te falta tú, ahora Primera dos Adelante Vamos acá a ver dónde se metió Sí, gracias ¿Se ya los vacunaron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ve mucha gente realmente Pues ve mucha gente realmente ¿Ya? Bueno, vamos a esperar a ver qué tal A ver qué pasa Esta fila sabe que es mayor de 40 años ¿Dónde? Para todos suspechados De 12 a 24 horas Los pincios mas que podemos hospitalizar Que es dolor de cabeza No es un tío de piel Y el sábado Nos vemos cuando vamos para tomar Para esos pincios mas que se ven a llegar A presentar en nuestro hogar Para que estamosendsie Y aún con el paracetamol de la cabeza la fiebre que no va a ser encontrado y esta higiene con los del baño no hay ninguna vamos a estar cobrando de este jugador ya se tiene acceso a medicamentos antes de la vacuna como hacemos la duda falta la mano y mejor ¿qué tal? 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 hola buenas tardes esta es tu vacuna que se te va a aplicar alguna duda que tengas? no si por favor te lo hicimos aquí si gracias rico rico Ahí vas, ahí vas Ahí vas, ahí vas Listo, anotá de nuevo, ¿ya? ¿Fijeron que ya? Anoté a falta Cierto, miren ya Fila por fila Guarda, ahorita me la das allá Ahora sí, vámonos nosotros Pues listo amigos, ya quedó la primera dosis Hasta ver en las redes, en las noticias Cuando nos pondrán la segunda Aquí fue de la edad de 30 a 39 años Y pues Esperar y Y a protegerse, cuidarse De todas maneras Me duele muy brazo ¿Sí? ¿No? Bueno, a mí no, un poquito nada más Muy leve Hasta hoy Más bien hoy es el último día para Vacunarse aquí en En este Pues en esta área Aquí en Los Luis La Paz Porque pues En otras colonias Hay otros puntos de vacunación Pero aquí en Los Reyes El centro y alrededor Pues es Hasta hoy Saber dónde está Ahí está Pues ya Creo que fue rápido Creo que les puse la hora Que ya empezamos a entrar Pero bueno Vámonos A lo que sigue Que estén bien amigos Nos vemos